Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y hoy toca hacer summons al banner de Cogeta Blue Ultra, la quinta unidad ultra summoneable que tenemos disponible en Dragon Ball Legends con muchas ganas de hacer summons. Tengo realmente muchas ganas y con mucho miedo, como siempre. Y hay que decir, como siempre, una vez más, gracias a mi gente querida y maravillosa del chat que está aquí acompañándome en directo en Twitch. Tengo para hacer siete rotaciones, ampliable a una octava con las misiones de Legends Festival, los 3.000 cristales que estaban ahí en modo emergencia. Y no espero más, los LFs me interesan, Broly, Cogeta Blue y los duales, súper bellito, no, porque está a 14 estrellas. Y adelante, no espero más, ya está, quiero conseguir este personaje. ¿Será posible repetir la hazaña del año pasado de sacar a Cogeta a 14 estrellas? Sería... intentar mucho a la suerte. Bueno, sabéis que aquí tenemos Sparking garantizado por Multi, ¿vale? Si Goku y Blue pierden la primera, ya sabemos lo que puede pasar. A ver... es que no sé cómo ni ponerme, la verdad. Estoy muy tensa. No va a perder, porque Goku no pierde, ¿vale? Misumon nunca pierde. Bueno, la primera para romper el hielo. Tenemos al menos dos Sparkings, pero puede salir igualmente el Ultra, aunque no esté garantizado por la animación. No recuerdo yo lo que es hacer sumos a un banner de Ultra, la verdad. Sé que es un banner que se lleva todos tus cristales y te lo agradece poco, la verdad. Eso sí que lo sé. Bueno, a ver cuál es el siguiente Sparking. Podría ser uno que al menos no tenga 14 estrellas, como Chilet, que sí que está a 14 estrellas. Al menos ha salido Bardock que no. Y lo bueno de este banner, que nos dan los Legends Ticket, que mira, si me actualizasen la tienda de los Legends Ticket de una vez, pues... Podría comprar a Goku Super Saiyan 4. Step D, dos. Step 2, doble raid de personaje Ultra. No sé ni qué digo ya. Vamos adelante a ver si puede salir aquí. ¿Puede salir rapidito? Rapidito y muchas estrellas y fácil todo. Es posible. Es que no quiero empezar a llorar. Ah, mira el nuevo fondito, ¿no? Sí, mira qué bonito. Por lo menos me gusta dejarlo aquí grabado, para las sumos, para la posteridad que se vea. Al menos. Vale. No se transforma, no sale Broly. Bueno, la animación es pocha, pero puede salir. Con el nuevo fondo, invocándolo. Que el nuevo fondo nunca asegura nada. Simplemente es el nuevo fondo y ya está. Nos asegura que al menos salga algún Extreme, no que no sean todos Heroes. Y ya está. Estoy muy nerviosa, tío. Es que se van a ir todos los cristales. Y se van a ir, y se van a ir, y se van a ir. Y se van a ir, y se van a ir. Un LF, ya, Cogeta. Tú no, porque estás a 14. Bueno, pues este es el Sparking que ha salido. Que no teníamos Sparking en esta animación, pero igualmente ha salido. Vamos a terminar la primera rotación. Estamos en el Step 3, después el gratuito. Y continuamos. Ay, madre mía, yo estoy pasándolo súper mal. Es que el banner del Ultra, de verdad. Vegeta, si puede ser que venga tu hijo en las Summons, en estas animaciones. O tú si quieres salir en Blue. Lo agradecería mucho más. Que vinieras así en Super Saiyan. Te lo agradecería mucho más que salieras en Blue, pero bueno. Vamos a ir llorando un poco, que va siendo hora. Ahora, joder, es que nunca me sale nada. Es que siempre tengo que gastar muchos cristales para que me den al personaje. No está saliendo muy creíble, ¿verdad? Luego, cuando empiece ya a gastar más cristales, ahí ya empezará a sonar más creíble. Ahora no. Acabamos de empezar, es la primera rotación. A llorar, a llorar, pero después que... Ahora estamos empezando. ¿Cuánto has tirado ya? Estamos empezando. Esta es la primera rotación para los que estéis llegando aquí, ¿vale? Con la gratis completamos la primera rotación, ¿vale? Estamos completando la primera. Os pongo situación. Hola a los que estéis llegando por aquí, ahora os estéis incorporando al directo. Acabamos de empezar, ¿vale? Uf. Es que además, ya cuando veis el fondo verde, dices, ¡qué pocho todo, ¿no? Pero bueno. ¡Nani! ¡Uni-sama! Vamos allá. A ver qué sparking es. Y si viene acompañado de un gogetito a Blue Ultra, que estaría muy bien, la verdad. Debo decir que en Miss Summons nunca he visto el fakeout de Ultra. En Miss Summons, las he visto, obviamente, pero no en las mías. Tampoco es que me hayan salido muchos ultras, debo decir. Solamente toda ojeta ya bellito. Bueno. ¡Ole! Bien, sparking, no está a 14 estrellas. Insisto, por favor, quiten a estos personajes que están en los tickets de Ultra Space and Rush de las Summons. Es que no. Empezamos la segunda rotación. De momento, la primera no ha salido ni LF, ni ha salido ojetita. Empezamos a gastar ya cristales y la cosa se pone un poco tensa. Es cierto que ha salido de primeras Goku Blue, no ha habido suerte, ha salido el fondito nuevo y aquí está Vegetta de nuevo, que no me asegura más que un sparking. Así que vamos a ver qué se viene por aquí. Yo no estoy acostumbrada, como digo, a ver esa animación de Ultra. O sea, no sé ahora mismo cómo es esta. No me acuerdo si es que desde Super Bellito yo no veo esa animación. Y no me repaso la Summons, ¿sabes? A ver cómo era. Así que no lo sé. Sé que es así como morado y ya está. Y que tiene un orbe ahí diferente en medio, pero no más. Ostras, creo que no está a 14 este Golden Freezer. Madre mía, ¿solo a dos estrellas rojas? ¡Wow! Bueno, de nuevo, pasamos por el Step de Doble Rate de personaje Ultra. Yo siempre he confiado en este Step cuando antiguamente venía en los banners. Antiguamente este Step estaba para los sparking nuevos. Y me acuerdo que ahí se conseguí yo a 21. Evil, en ese Step, en su banner, cuando salió. Nunca olvidaré eso. ¡Vamos allá! Fondo Pocho. No tenemos sparking garantizado en el doble Step de personaje Ultra. En el doble Rate de personaje Ultra. Bueno, mira, están estos streams al menos. Hasta Zowser está. Chancha creo que no está a 14 tampoco. Ostras, tío, ¿eh? ¿Dónde está el por dos? Pues... A lo mejor para la tercera o para la cuarta rotación. Voy a gastar todo. O sea, todo claro que lo voy a gastar todo. Y si no me sale, pues nada. Pues farmeamos un poquito la Raid. Que se va mañana su último día. Basil creo que no está a 14. Y me voy. Y ya está. Me hago unos vídeos y ya. ¿Por qué? Porque veo que al final siempre estampo. Ah, pues mira, Yancha sí que estaba. Vale, Basil que está a 5 rojas. Bueno, pues estamos en el tercer Step de la segunda rotación. Y así pues todo muy bien, la verdad. No sé qué decir porque... Se lo ha pensado. ¿Posible craseo aquí? ¿Ha podido haber un posible craseo? Se lo ha pensado mucho. Tío, ¿me puedes pintar el fondo de otro color? No sé. Otros colorines. Es que verde... Vegetta, en blue, por favor. O sea, cuando salga Coco Blue sales tú. No así. Es que no, Vegetta. Coordínate, por favor, una vez. Que hace mil años que no veo esa animación de Vegetta Blue. Hace mil años que no lo veo, tío. Venga, Chichi Stream. Seguimos. Watashi. No sé qué. Venga, siguiente. Sí, Otusan. Venga. Me podía salir el que está con el 0,5, el del festival del año pasado. Ya empezamos con las troleadas. Recordamos que hoy es 28 de diciembre, Día de los Inocentes en Españita, ¿vale? Uf. Bueno, tres sparkings. ¿Alguno que no tenga 14 estrellas? Eso está bien, ¿no? Estaría bien, la verdad. Venga. La gratis y completamos la segunda rotación. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Pero por favor ponme el fondo de otro color. ¿Bardock? No, no, tampoco, claro. Casi le di al skip sin querer. Ya se fueron, sí. Ya se han ido los 6.000 primeros cristales. Sparking tenemos. 6.000 primeros cristales que se han ido ya porque sí. Y no te has dado ni cuenta. Y sigues tirando y te vas a quedar a cero. Y dices, pues me he quedado a cero y no me ha salido, ¿no? Bien, MyStream. Vale. me contento con esas cosas porque bueno al final lo único que me voy a poder llevar de estos banners algún personaje que notaba 14 estrellas es que ni siquiera ha salido un LF ya en dos rotaciones, la verdad me parece bastante lamentable, pero bueno vamos a seguir tirando los cristales que es a lo que he venido y tengo intención de gastarlo todo me estoy poniendo un poquito nerviosa porque quiero que me salga ya la nueva unidad ultra la verdad aquí tenemos al Sparking que la verdad muy potente sinceramente ahí está Mai subiendo a 6 estrellas rojas me parece bien porque además la quiero a 14 para el torneo del poder y seguimos, empezamos la tercera rotación por favor venga así como para finalizar el año bien, ¿sabes? estaría muy bien Goku yo no te digo nada lo vas a hacer todo tú solito yo no te digo nada no te digo nada Goku, tú sabrás lo que quieres hacer no 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 pierde por alguna vez, coño que nunca pierde, chaval joe nunca pierde, es que nunca pierde me puede salir un LF hola aunque sea un LF Dios, que pocho todo que pocho todo, tío que pocho todo no puede ser mira que bien me contento con los streams mira, fake out vale joder tío, no te creo o sea, es que ese no está ni con 0,5 mira el otro subiendo así a 14 estrellas ole ole venga su estamos en la tercera rotación vale de nuevo tercera vez que pasamos por el step de doble raid de personaje ultra vamos a ver si es posible venga ya lo verás bueno, ojalá ojalá esa lectura de futuro sea real es que da igual lo que yo piense lo que yo diga lo que haga es que esto es suerte y ya está da igual que me ponga a reír que me ponga a llorar es que no tiene nada que ver nada así que yo que sé ya cuando me has gastado ya casi 9000 cristales y no te ha salido que es lo que me va a pasar pues duele ay dios mira, ves por lo menos este tío que no está a 14 estrellas esto sí bueno, venga vale se lo compro mejor que uno que está a 14 o que el buu ese que ha salido ya dos veces evidentemente mucho mejor vale pues seguimos estamos en la tercera rotación sí terminándola ya y ya cada vez la voz se me va yendo más abajo ya me voy deprimiendo más ahora sí que me sale más creíble él nunca me sale nada los banners de ultra son un poquito estafa solamente tengo dos ultras y bueno me faltan de verdad muchos personajes en la box o sea y para conseguir un personaje sí que tengo que gastar muchos cristales eso es verdad y si lo consigo porque bueno en fin es que ya no sé ni qué decir es que ni siquiera sale un LF te seño yo mis ultras hay aquí hay alguno en el chat que dice yo no tengo madre mía por favor Krillin bueno la gratis de la tercera a ver qué pasa me apetece de verdad ponerme un poquito de oro no os voy a mentir bueno va a salir Broly y ya si acaso va a darme un LF bueno pues ni va a salir Broly a lo mejor joder qué bonito azulito así qué bonito la verdad no sé es la primera vez que me fijo tanto en la Genki de verdad es la primera vez que la veo tan azul no sé ay porque mira claro qué bonito coño joder qué bien hostia os prometo que no sé por qué he visto como muy azul la Genki Dama tío no sé por qué oh no sé no sé o sea de repente algo algo he dicho que digo qué azul se ve coño claro porque venía agujetita blue pero antes no sé vamos Muchísimas gracias por los invitazos Sergi de nuevo Y aquí estamos haciendo la capturita Porque sí, este personaje se merece capturita Voy a seguir, ¿eh? Voy a seguir Me da igual estampar el resto Quiero más estrellas No sé, de verdad Son de estas cosas que de repente ves y dices Qué azul estoy viendo la Genki O sea, he mirado la pantalla del ordenador y he dicho Qué azul lo veo Bueno, pues aquí lo tenemos, muy contenta Cinco estrellas, vamos a por más Vamos a por más Lo siento a los que habéis apostado, no Eran siete rotaciones Uf, me quejo porque estos banners La verdad es que me dan mucho miedo El banner de los ultras me da mucho respeto Y he estampado muchos cristales en estos banners Bien, no está catorce Guau, muy contenta, de verdad Míralo Hostia, tío Qué guay, joder Míralo Qué bonito Vale Cuarta rotación Seguimos Seguimos Uf Es súper precioso, ¿eh? Es súper precioso Voy a tirar de momento lo que tengo Hoy Y las misiones de Legends Festival Me las dejo ahí todavía de modo emergencia Voy a hacerle las siete rotaciones hoy Tengo que reclamar unos cristales de tienda Y de misiones De equipamientos Pero ahora Ahora lo saco Bien Bien Bien, porque además Estos señores Es la segunda vez que me salen en Summons Me salieron una vez en su banner Y yo los subí a siete estrellas Es cierto que en su banner Era por tres de Z-Power No fue muy difícil Subirlos a siete Pero mira Segunda vez que los consigo Ole, bueno Un Ultra y un LF Ya no nos vamos de vacío Muy buena unidad Me gusta además Una animación preciosa La mecánica de los duales Los primeros que llegaron al juego Y seguimos La Resinaina Hemos calentado O sea, hemos tenido que hacer Tres rotaciones Para calentar un poquito la máquina Porque O no, estoy empezando la cuarta, ¿no? He dicho Ya no sé Estoy empezando la cuarta Ahora miro Grande Bojack No está a catorce Lo malo Que en estos banner Solamente son seiscientos Ah, pues sí Vale Estábamos empezando la cuarta Vamos ahora por el step De doble rey De nuevo De personaje ultra ¿Es posible que salga aquí de nuevo Y suba una estrellita roja? Yo ya, pues bueno Porque estaría bien Por lo menos a la segunda estrella roja Sé que es mucho pedir Y si viene Vegetta así, pues Qué avaricia Ya Pero es un personaje que me gusta Entonces Bueno Yo Ya lo dije Ultra sí Ultra no Ultra sí Ultra no Este tocaba así Voy uno sí Uno no El siguiente ultra ya no me va a salir Por si queréis ir pensando la apuesta De más adelante Dentro de unos tres meses Y el sparking Otra vez Yo creo que Bu no está con el 0,5 Pero No sé Está motivado hoy Bueno Cinco estrellas para este tour Bien Estamos terminando la cuarta rotación Y arriba me aparecen ya 8000 cristales 8000 cristales Como digo Tengo que reclamar Ojo Qué susto Ojo LF LF o ultra LF o ultra Muchísimas gracias por la raid Bienvenidos a todos los que venís de parte de Marc Llegáis justo a tiempo Porque estamos finalizando la cuarta rotación Y justo acaba de salir la nube Puede ser LF O puede ser el ultra Hemos reducido posibilidades Vamos a ver qué pasa Uff Yare, yare ¡Ah! ¡Ay! Bueno de momento va a ser Yo creo que va a ser más un LF ¿Qué significa Wish? Tenemos dos sparkings Uno de ellos es LF ¿Y es? Vale Esto no es ¿Vale? Una roja no Todavía no ha salido Puede ser el LF La nube es o ultra O LF ¡Qué tensión! ¡Dámelo ya! Es el último tío Me lo va a dar ¡Ay! Madre mía ¿Me lo quiere dar ya? Este LF ¡Joder! Ahí está Me sirve Me sirve Porque tampoco está a 14 estrellas Todo lo que no sea súper bellito Me vale Brolia una roja Y gogetita blue Uff Se queda ahí un poco pocho Ah 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 Bueno Vamos a por la gratis de la cuarta Al final ha sido un LF Pero podía haber sido Ojetita blue ultra La contra 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 Agafé ¡Ay madre! Bueno Una cápsula Tío Me pocho ¡Ay madre! Un poco de esa suerte Llevo cuatro rotaciones ¿Estás seguro ¿Qué quieres en cuatro rotaciones Un ultra y dos LF? ¿Estás seguro? Vale ¿Sí? Ah vale Perdón Es que como hay gente Que siempre me dice Que lo ha sacado todo En la primera multi Pues digo Pues me aparece poco ¿No? No sé Sí, sí No me quejo De que en cuatro rotaciones Me haya salido el ultra O sea No me quejo en absoluto De eso 14 Vale Vale, vale, vale Vamos a empezar La quinta No tengo miedo No tengo miedo ¿Cuáles son los? Ah, quítale los LF ¿Qué pasa? Con ultra vale la pena Sí Ya, ya Si lo sé Que la gente estampa En estos banners Si yo soy la primera Que a Kaioken Le he tirado 33.000 cristales Y no sale Si soy la primera Que estampa Si soy la primera Que lo sabe Por eso digo Que a mí ya Que me haya salido En tres o cuatro rotaciones Me parece demasiado Vale Me gustaría Es que no voy a mentir Es que quiero que me salgan Más veces Que quiero que me salgan Más veces Ay, bien Kale Mira Esta multi Ha sido como muy De Universal Evil Saga ¿No? Con Caulifla Caba Kale Está ahí Sí, sí Y Dispo también aquí O sea que Esta multi Ha sido muy Torneo de Poder Bueno, vamos a ver El Step De doble ultra De doble raid De personaje ultra En la quinta Vamos a ver Se lo piensa tío Bueno, venga Me parece correcto Por lo menos El fondo Se ve diferente Y me gusta Que no se vea Que no se vea El cielo verde Pocho No voy a guardar Nada No voy a guardar Los cristales Eran para el ultra Así que Vamos a ver Que pasa Simplemente Ha sido el fondo Vale No tenemos Bueno, sí Sparking sí Garantizado Porque ha ganado Goku en la animación Pero Ya está No más Dispo Me parece bien Que salga así Bastante Porque lo tengo Solamente a Está bajas estrellas Y el Sparking LLF Sí LLF Vale Seguimos Bien Personajes que no tengo A 14 Piccolo tampoco Ahí está Dispo 7 estrellas Ya me va valiendo Para el torneo El poder Que me da un poco De palo Subirlo a 7 estrellas Al personaje Vale Pues Estamos terminando La quinta Cinco rotaciones Son ultra Vale Para que veáis Un poco el timo De estos banners Que hay que Hay que conocerlo Goku Tercera vez que sales Yo ya no te digo Nada porque paso Porque nunca sales Perdiendo Así que ya no te digo Nada Es que no pierde Es que yo sé que no pierde Así que Bueno tenemos dos Sparkings Al menos Puede salir el ultra Si quiere también Claro Pi 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 Pero es que no me acostumbro A la animación del ultra Es que se ve No sé Desde Desde agosto No julio Desde julio No veo esa animación Yo Pues No me la sé No me acostumbro Ah O sea Tío El Zamasu O sea Catorce ya Venga La gratis de la quinta Y veo ahí arriba Cinco mil cristales Tic tac Tic tac Tic tac Pero que no me pongas El cielo verde Y una cápsula Que pocho No vale esto No vale ¿Cuántos cristales llevas? Cinco rotaciones Cinco por tres Pi pi Fica out Joder Tiene relación Sí Pero Tapión Que está a catorce Bien Multi de personajes A catorce Vamos a probar una más Venga La sexta Vaya Empezamos la sexta No sale Bardock Tampoco Pero tenemos Sparking Bien garantizado Ostras El último lugar Para el Sparking Que es El otro tapión Pues muy bien La verdad Sexta vez Que pasamos Por este El ultra Antes No ha salido En este Si no recuerdo mal Dios No soporto Que me salga más Esta animación De verdad No la soporto Más La gratis No Yo creo que ha sido La de antes Yo creo que ha sido La de antes O sea En el tercero No me gusta nada El cielo verde Y una cápsula Es como que Super pocho Tío Es que se te quita Toda la La ilusión En la multi Y dices Creo que sí Creo que sí O es este Creo El de doble rey No O sea Hay allí Que multi Más pocha Ah no Bueno claro El Sparking Garantizado Que tela también Ay dios Vale Terminamos Joder Estamos terminando La sexta Pues vale Lol Hay que decir Que tuve Con Gogeta Ultra El año pasado Tuve mucha mejor suerte Solamente Me costó 21.000 cristales A la 14 Ups Otra Denki Ya Pero la suerte Ha sido para una No para dos Esta ya no la he visto Tan azulada La otra se veía mejor Por el fondo azul Y tal No hombre Bueno Vale Te lo voy a comprar Venga Dos Te lo vuelvo a comprar Venga Vale Vale No saldrá No saldrá Un tercero Te imagino Joder Que pena Que no sea W Z power La verdad Suben a una estrellita Bueno Pobrecitos Apenas luego Susé La verdad Bueno Terminamos la sexta Con la gratis Y veo Que hago Mucha blue boy Si Bueno Al menos No es un cielo verde Invita un poquito Más a la esperanza Al optimismo A ver Que Tengo sparking garantizado Y ya está Mira que sparking Ya ves Mira Mira que sparking Bueno Nos falta el último Porque esos no son Los garantizados Fake out Guau eh Sparkings Uh Jejeje Ah mira El bojack Que no estaba 14 Vale Eh Ah Hago la última La 7 Vamos allá Es que Me gusta el personaje Jejeje Y bueno Porque Me gustaría conseguirlo Aunque sea Por lo menos Verlo a roja Pero Ya van 7 rotaciones Jejeje Siete rotaciones Una vez solo Bueno Lo bueno es que Ya puedo quitar La mano del skip Que llevo todo el rato Poniéndola Y Soy tonta Con las monedas Que dan todos los martes Si es muy posible Que esas las saque También de cristales A ver Que tengo para hacer Otras si quiero Con las misiones De legends festival Pero es que no quiero Hacer otra rotación Hoy Básicamente Yo confiaba En que al menos Hoy me saliese Dos veces Por lo menos Para no verlo Tan pochillo A 5 Ya subí a 14 Por eso Quería que me saliese Aunque sea dos veces Porque digo Subo a una estrella roja Uy Me da mucho Me da mucho toque Un personaje Hasta 5 Vale El doble Otra vez el doble A ver si hace honor Una vez en su nombre Siete rotaciones El cielo verde La verdad es que Es bastante deprimente Pero bueno Es que a 5 Claro a mi me da toque Tenerlo a 5 Y como no lo puedes subir Pues Se te queda ahí En modo Pues ok Una vez más Por favor Bardock Una vez más Es posible Una más Y ya está Para que se quede una roja Es que si no Se queda feo Una vez más En tu step Es que el step Es que no ha salido En su step Le sale y se queja Lo quiero una vez más Llevo 7 rotaciones 7 rotaciones Hay gente que se saca 4 personajes De Gogeta Ultra En una multi ¿Sabes? Joder Una vez más Solamente pido Una vez más Hoy Pues muy bien Ganamos a Freezer Ya teníamos el Sparking Garantizado Todavía no termina La multi Pues vamos a ver Qué pasa Toma En pantalla Toma Chisde Franfer Muchísimas gracias Por los invitazos A ver si es posible Y hay suerte En esta última Rotación Que estoy haciendo A ver si quiere salir En este step Que la animación Bueno Era bonito Estaba bien Vamos a ver No pinta Seguimos No hemos visto nada El otro Por favor Ostras Tío Bueno Si Si tu me das Si Si tu me das Terminamos con La séptima Rotación Y se acabó Me quedo arriba Con 22 cristales No sale una vez más 7 rotaciones 1 Ultra Y se acabó No sale una vez más Esta es la última ya Así que no demoro más Muy rapidito que no va a salir Se acabó Ahí estáis viendo Ahí que tengo menos Números rojos De cristales 22 me quedan Así que veremos Si consigo ahorrar más cristales Para hacer algunas summons más A este banner Porque Sí que quiero conseguirlo Aunque sea una estrella roja Y si puede ser a dos Mucho mejor Me gustaría la verdad Es un personaje que Me flipa demasiado Las animaciones son muy bonitas El personaje está Verdaderamente roto Y os lo voy a enseñar aquí Porque con él Conseguido en las summons Siete rotaciones Me despido Gracias a todos los que Habéis estado acompañándome En estas summons Me contáis Qué tal os ha ido En las summons Que habéis hecho A este banner Espero que hayáis tenido suerte Y que el banner Está disponible todavía Unos días más Muchas gracias Y hasta el siguiente vídeo Chao Chau Chau Hier ¡Vamos!